Acompañados de Raúl Aguilar nos fuimos hasta Saldán, esta localidad que está aquí cerquita, pegado a Córdoba capital, donde se encuentra una obra monumental que marca, es una huella, un vestigio de lo que fue el inicio del crecimiento de Córdoba como una gran urbe. Se trata del acueducto de Saldán, que es uno de los espacios que queda allí vivo, levantado, para mostrar las obras monumentales que se hicieron aquí en Córdoba, allá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a ver las imágenes que trajimos para ustedes. Córdoba Al finalizar el siglo XIX, Córdoba tiene que resolver tres problemas del crecimiento urbano. La provisión de la energía para lo que va a ser la electricidad, la provisión del agua potable para la ciudad, que crece entre 1890 y 1914, a partir de la llegada del mayor contingente de población por el ferrocarril, y la incorporación de los altos del sur y los altos del norte a la producción frutio-hortícola. Y además, junto a Funes, su socio en la empresa de las cales de Córdoba, logran, con Carlos Casafús y el ingeniero Esteban Dumeznil, proponer al entonces presidente Miguel Juárez Selman una obra de transformación de la irrigación de los altos. Esta obra nace del dique San Roque. Puesto en funcionamiento a partir de 1890, las obras se habilitan en septiembre de 1890 y se inauguran en 1891. Estamos aquí en el acueducto de Saldán, uno de los acueductos monumentales. Así se la conocía a la obra de Carlos Casafús, de Dumeznil y de Bialemacén, las obras monumentales. Estas obras monumentales incluían sortear diferencias de nivel, como las que estamos observando nosotros en este momento, mediante construcciones que remedan, de alguna manera, los puentes del siglo XVIII en España, como el de Ronda, los puentes o los viaductos romanos de la época del imperio, los viaductos en la Francia del mediodía, de la Edad Media. Carlos Casafús se ha formado en la Escuela de Ingeniería de París y eso le permite trasladar todo ese conocimiento a las obras que él diseña, él dirige y él proyecta. Aquí tenemos en Calera este viaducto monumental que sigue la misma, o de alguna manera responde a la misma tecnología que hemos visto en Villa Huarcalde y que también vemos en la cañada, en el ramal amalagueño. Este viaducto está construido con piedra obtenida en lo que fue el terreno de los Allende, lo que da lugar precisamente a una de las grandes dificultades que debe sortear Casafús, que es la expropiación de las tierras, debe sortear numerosas dificultades. Pero los cinco primeros kilómetros construye un canal totalmente revestido, un canal que utiliza las piedras, que utiliza las cales de Bialema C y hacia el sur son siete kilómetros, dentro de los cuales coloca, instala las denominadas obras maestras. ¿Qué son las obras maestras? Son obras de las cuales todavía nos quedan estos testimonios, estos restos materiales, porque el dique ha sido demolido a fines de la década del 30, comienzo de la década del 40, cuando se construye el segundo dique San Roque. En la zona sur llegaban hasta Cosme, hasta Río Segundo, los canales. Hay que pensar que lo que hoy es el camino a 60 cuadras, Ferreira, San Carlos, San Antonio, el viejo camino a Nizacate, que más tarde va a ser Villa Forestieri en la década del 30, todo ese cuadro verde se constituye, se configura, a partir de la llegada de los canales maestros de Casafús y Bialema C. El canal maestro norte está orientado, como su nombre lo indica, hacia el norte de la ciudad y llega hasta lo que hoy es Colonia Tirolesa, casi Colonia Carolla. Está constituido por una serie de canales principales y secundarios, muchos de los cuales en la expansión urbana han desaparecido y nos dejan su huella en sus sistemas de distribución de agua, en sus compuertas, muchas de las cuales han sido traídas de Europa, han sido compradas por la empresa de Casafús, del gobierno provincial y la de Bialema C y Funes. Esos canales van a arreglar todo el norte de la ciudad de Córdoba en lo que hoy es la zona de los bulevares y la proyección hacia las sierras chicas. Córdoba tiene por constitución provincial en su artículo 65 definido que la provincia es tutelar en la preservación, en la conservación, en la puesta en valor y la recuperación de los sitios patrimoniales. La obra del primer dique San Roque está literalmente abandonada. Abandonado significa que no hay conservación, no hay mantenimiento particularmente de las obras monumentales. El primer paso sería identificar la obra, el primer paso sería localizar los sitios patrimoniales porque las obras monumentales incluyen un sinnúmero de acueductos, viaductos y compuertas que se encuentran todavía en uso. La identificación permitiría inventariar en los sitios y lograr una propuesta que tenga que ver con un programa de recuperación de los sitios patrimoniales. Este ente intercomunal es una de las herramientas que se podrían generar para producir la recuperación del sistema y el dispositivo del regadío de los canales de Bialema C y Casa Fuso. Agradecemos, como siempre lo hacemos, a Raúl, que es quien nos abre los ojos frente a esa realidad que está allí todo el tiempo, pero justamente por tan cotidiana que es, nos cuesta ver la importancia que tiene, sobre todo estas obras que son monumentales, insisto que así se llaman, así se denominan, y que marcan el paso del tiempo. y nos hablan de un momento particular en lo que fue el crecimiento de nuestra ciudad de Córdoba. Vamos a la pausa, la primera de hoy, no se vayan que ya regresamos.